Este es un tema muy conocido y muy trabajado, un tema en la parte de la gente que hace procesado y el objetivo de traerlo acá es básicamente para tirar un poco el tema hacia los usuarios, y en este caso la gente de biología, porque la red de Brunales eventualmente sea un modelo que son relativamente fáciles de comprender y que podrían ser utilizados casi que directamente, sobre todo pensando en lo que es lo que es el profesor Putz, que cuando te pidió los algoritmos que ellos querían hacer procesamiento por su cuenta y cosas del tipo, yo creo que ayudaría mucho a avanzar en sus investigaciones si también tienen el acceso a alguna de estos modelos. Entonces, anda por ahí, así que es un poco más descriptivo lo que se trata de hacer. Muy bien, entonces, es por ahí. Y la aplicación que tiene básicamente es esta red de Brunales en lo que es la análisis de serie de tiempo y en particular en lo que es predicción. Ah, que podría ser interesante y útil para algunos estudios biológicos. Una pequeña definición, la serie de tiempo, esas pueden ver parientes ahí, secuencia de valores observados a lo largo del tiempo, en lo que es cronológico, que representan a mi fenómeno. Son valores discretos ahí que se muestren, y obviamente ahí se podría andar a lo largo de ahí. Ejemplos de serie de tiempo en distintas disciplinas, económicas, los presos en artículos, que varían, etc. de la tasa de desempleo, mercadeo, demandas, gastos, físicas, como puede ser meteorología, temperatura, ¿verdad? Son ejemplos de serie de tiempo que, digamos, en distintas disciplinas, serie demográfica, por ejemplo, la tasa de crecimiento de población, y serie biológica, que en este foro no me van a poner a poner ahí todas las que ustedes se pueden imaginar de cosas que se pueden imaginar, de fenómenos que se pueden imaginar. Uno de los objetivos de la serie de tiempo, en su análisis, es un dato de mucho tiempo atrás, y uno de los objetivos de su análisis es, bueno, puede haber varios, controles y simulación de procesos, generación de nuevas teorías, entender cómo se dan algunos comportamientos, y lo que nos interesa en este caso es hablar un poco de la predicción, donde predicción y estimación de valores futuros, de la variable de interés. En función del comportamiento de los valores que se tienen. La predicción de serie de tiempo se basa en la presunción de que cada conjunto de valores discretos que corresponde a un fenómeno, pues los valores futuros van a depender de él. El reto acá es saber cuál es esa dependencia. Bueno, básicamente, si pudiéramos establecer que es x cuadrado más 5, pues se acabó, ¿verdad? Eso es un poco de... Pero el problema es poder establecer... En lo que es análisis, hay muchas técnicas. Hay una... Menciona ahí la literatura que la forma clásica, pues, es ver esta serie de tiempo en diferentes componentes, una clásica como sería la tendencia, la verdad, cómo se mueve, si hay ciclos, aplican incluso análisis de furior para determinar periosidad, por ejemplo, en una serie, si hay estacionalidad o hay irregularidades, y los diferentes resultados que se pueden dar, pues, son una combinación de esas componentes. Hay otros modelos, como el ARIMA, que es básicamente... Bueno, ahí está la definición de lo que significaría, se aplica la correlación, medidas móviles e integración. Básicamente, lo que se hace es que se pasa la serie a otro espacio, ahí, ¿verdad? Este... Donde en gran medida se linealiza, una fórmula más o menos es esta, de entretando cuáles son los de la variable de interés, las zetas serían ruidos, hay que calcular las... ¿Cómo se llama? Los coeficientes, y lo de la I, de la integración, porque hay que regresar al espacio donde la serie de tiempo realmente pertenece al fenómeno. Esto data, creo que es de los 1976, poco lo de este tipo de modelos, y se utiliza mucho todavía, ¿verdad? Es algo que ha sido probado, y tiene buenos resultados. Todos esos dos métodos que estoy mencionando ahí, en alguna medida, pues, requieren mucho, un poco de trabajo ahí, mucho de trabajo estadístico, entonces, otro de los métodos, ahí pueden ver más, que quiere mencionar a la gente, la red de neuronales artificiales, donde uno puede incluir un poco de heurística, que es la que podría estar en manos de los investigadores, en este caso. Pero por ahí andaría un poco... Cuando ya estamos hablando de la red de neuronales, pues, podría estar creyendo en el campo del aprendizaje automático, algunos ejemplos que se pueden manejar con este campo, reconocimiento de patrones, reconocimiento de anomalías, predicción, que es un poco lo que quería comentarles, algunos ejemplos básicos de aprendizaje, que puede ser supervisado, en este caso, digamos, quedamos como un supervisado, está el tema de la regresión, el objetivo es obtener un valor, o un vector de valores reales, o clasificación, que sería el objetivo de obtener una etiqueta, de la clase a la cual pertenece. El modelo clásico es la red neuronal, el bioinspirado, ahora en la idea de la neurona, digamos, del cerebro, ¿el cerebro? La neurona, ¿verdad? Y es el modelo clásico, una serie de pesos, que estimularán la salida, y una función que va a representar ese estilo. Funciones clásicas, lineal, que a veces lo aporta mucho, la del umbral, está muy utilizada, bueno, la que sería la de... Esa sería la forma. Eso correspondería a... Vean que entonces, si hay una sumatoria de los pesos, y la salida de excitación sería la función. Hay más que eso. Hay varias arquitecturas de redes neuronales, dos clásicas, serían la de kick forward, digamos que básicamente la idea es que se tienen una serie de datos de entradas, que serían las características que tienen del fenómeno. Normalmente, para que tenga sentido, duran capas ocultas, y pues el objetivo que serían las salidas. Hay otras que también se utilizan mucho, que serían, digamos, las redes neuronales recurrentes, que hay una retroalimentación ahí en cuanto a lo que sería su funcionamiento. Pero eso es un, digamos, como de las... En general, un sistema que utiliza esta red de neuronales, sobre todo pensando en el aprendizaje, pues estaríamos hablando de dos partes. La parte, digamos, del aprendizado o entrenamiento, que básicamente es darle... Básicamente el objetivo es poder determinar esos pesos, ¿verdad? Los pesos que hacen que funcionen con la red de neuronales. Y luego, pues, hacer una prueba a ver si clasifica o predice o tienen los valores propios. Generalmente este es un proceso iterativo. Acá hay un poco de heurística, porque la red de neuronales en general está probado que funciona bien para encontrar relaciones en los datos, encontrar patrones, pero depende de lo que se ve. Entonces, fundamentalmente aquí, la idea, digamos, de la parte de... Ustedes los biólogos sería qué características realmente tendrían sentido para justificar o encontrar relaciones en el fenómeno que se va a estudiar. Este es un proceso iterativo. Hay diferentes parámetros que se estudiarían para determinar si la salida es apropiada, ¿no? Después de los parámetros es cuántas capas ocultas, si una o dos, cuántas neuronas en cada capa oculta, cosas de ese tipo, y las funciones mismas que se utilizan para la quitación, serían parámetros que se habían cambiado. ¿Se terminó? A ver. Se pasaron en parámetros o no te veo. Sí, este es el segundo. ¿Dónde estamos? Ah, es este, ya la es. Tienes razón. para ejemplo digamos de lo que sería una aplicación de esta es un ejemplo muy clásico que ha funcionado desde hace rato aquí hay un antecedente porque puede que haya más pero es del 94 de la IEEE así que es un antecedente digamos respetable entonces utiliza la red neuronal para hacer predicción particularmente se aplica igual la temperatura y a partir de ahí hay un montón más de ahí va el artículo relacionado con este mismo tema así que digamos es un tema no conocido entonces quisimos probar igual a ver si nos funciona bien o en lo que vamos a traerse a ustedes como ejemplo se utilizó una base de datos de Turrialba de la estación meteorológica la idea es predecir temperatura de base de datos de Turrialba hay datos ahí del 2007 al 2010 es interesante esa serie porque Turrialba tiene condiciones de digamos de climatología muy variable porque hay muchos cambios de temperatura bastante bastante de un largo bastante amplio en que por ejemplo ahí pasa eventualmente de 12 grados a 32 grados perfectamente el mismo día y eso es por efecto de la montaña que está ahí cercana hay un promedio por ahí entonces la manera en que se procesó esa serie de tiempo fue aplicando una ventana analizante para obtener los casos aquí la idea sería predecir el siguiente valor entonces las características que se han evaluado serían todos los datos anteriores y con ese sería el objetivo para hacer la predicción entonces se utilizó esa técnica para tener cada uno de los datos para entrenar la tendrón se probaron tres tipos de modelos bueno se utilizaron los dos tipos de redes la FIFT FODGAR y la recurrente para ver cómo daban resultados muy parecidos y se trabajaron tres modelos este modelo donde llega la serie de interés lo que se hace es predecir el siguiente valor o los siguientes valores solo tomando en cuenta la misma serie la misma serie que hay había otra digamos otro modelo que se utilizó predeciendo siempre temperatura o sea allí pero utilizando otra serie eso es como buscando causa a ver qué tan bueno es y la otra pues es combinar en la predicción de esa misma serie los valores de ella más otros factores entonces y los datos que se utilizaron fue como de un año un 33% aunque ahí parece que son cuatro del 2007 al 2010 realmente se empezó de julio del 2007 a julio del 2010 algunos resultados esos son valores absolutos de todas esas pruebas le llamamos tipo 1, 2, 3 a las diferentes modelos si ven que en general andan bien digamos estos son los errores promedio de 0.2 grados centígrados esos son los grados centígrados son los bastante cercanos todos dieron bastante bien y se logró incluso determinar digamos por ejemplo este tipo de uso es predecir temperatura con radiación solar evidentemente solo para los datos de aquí que el valor se expierte en cero durante la noche pero también ahí si ya se tienen valores más grandes pero bueno no está involucrada la serie de de interés que es temperatura se probaron otra serie se probó viento lluvia incluso para ver que eran buenas para predecir la temperatura y realmente la radiación solar es la que mejor se comporta entonces hasta para encontrar factores también se probó predecir la de una hora la de dos iba a degradar pero se probó de diferentes maneras una era predecir el siguiente valor para reinventar la red predecir el siguiente y reinventar y predecir o sea solo predecir el siguiente pero se simula a nosotros y se idea la otra fue crear un modelo de agarrar digamos estos valores y predecir el de una hora después el de dos horas después y dan un resultado más o menos parecido algo interesante que puede ser es para determinar causas en este caso por ejemplo lo podría decir por los datos acá obtenidos en cuanto digamos se equivoca en promedio la fracción de la temperatura que la radiación es una causa o algo que explica ese fenómeno se podría utilizar para eso nuevamente que la idea de esto es un modelo relativamente simple de aplicar y pueden obtenerse relaciones muy interesantes ahí se ven los gráficos digamos de uno de los modelos donde uno es el valor real el azul y el otro el valor pronosticado y efectivamente pues le da un buen seguimiento así se va al final al final se generaron varios modelos este fue uno digamos donde ya no solo para predecir temperatura se utilizó la serie de temperaturas sino otros factores nuevamente esto realmente no sirvió mucho con los demás factores porque la temperatura es demasiado te explico pero esta además es de todas las que se probaron la que mejor apoya digamos la prensa pero es porque el caso estaba bien probado o sea así funcionaba este gráfico de aquí abajo es como afectó el tamaño de la ventana que era una ventana delizante para decir cuántos valores anteriores me servían para en general entre más grande la ventana pues se llegó y va cayendo pero en algún momento en que más o menos se estabiliza ya no vale la pena y ese gráfico sí es interesante porque describe cómo se comportó este error normal porque podemos tener un promedio pero distribuido por todos en este caso realmente se concentran todos los errores y la fecha nos resultó bastante bien estamos hablando que se hace predicción sobre el 66% bueno se probaron sobre el 66% del derecho pero como les digo bueno hay una trampa ahí en el sentido de que está más que probado que no funciona modo de comentario y conclusión y un poco ahí tirando la pelota sobre redes neuronales los algoritmos ahí están los de entrenamiento digamos cómo utilizarlos los algoritmos de entrenamiento etc. hay software disponible MATLAB gratuito y salvo el entrenamiento que computacionalmente puede ser costoso una vez ya entrenada y en producción el costo computacional es muy muy bajo porque si los recuerdan son sumatorias de los de los exactamente tú viste ayer varios ejemplos de las caídas en un dispositivo móvil una red funcionando de maravilla el entrenamiento es costoso pero no las están entrenando todo el tiempo y si la entrenada la pueden entregar fuera de línea descargar la nueva versión incluso hasta de manera inalámbrica entonces esa es un poco la idea ¿verdad? 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 de maravilla de maravilla de maravilla de maravilla de maravilla de maravilla de maravilla